Amigos, amigos de Pez Colombia, bienvenidos en la compañía de su amigo Víctor Romero, viviremos un gran partido, el partido entre el conjunto de los Millonarios Clásico y el conjunto de Atlético Nacional. Tenemos muchas sorpresas para ustedes, tenemos muchas emociones que van a vivir a lo largo de esta nueva temporada de Pez, Pez Colombia. Los conjuntos preparados, los conjuntos ya en cancha para vivir lo que es el clásico hoy por hoy del fútbol profesional colombiano. En esta edición, iremos pues con una emisión clásica, con una parte clásica y rueda, empiezan las emociones entre el conjunto azul y el conjunto verde. Atlético Nacional frente al conjunto de los Millonarios, va saliendo el jugador Raúl Pini, el defensa central de los Millonarios. Le deja para Eduardo Pimentel, jugando la pelota para el Coco Rossi, metiendo la pelotica para que vaya buscando Pedernero, pero recupera primero el Chonto para Nacional. Despeja la pelota por encima, le queda la pelota al Palomo. El Palomo en la mitad de la cancha, vergui quien se la rueda, Palomito. La deja el Palomo, Usuriaga, Usuriaga deja la pelotica para que la tenga el jugador Alexis García. Puede meter un centro peligroso, buscando la pelota por encima, pero primero el arquero, Julio Cosi, agarra la pelota y dice, tranquilito mis amigos, que yo tengo la pelotica y con calma va saliendo, la deja para Pimentel. Minuto 10 de la primera parte y va jugando el conjunto de los Millonarios, va saliendo Raúl Pini con el número 3. La deja para Pimentel de nuevo, Raúl Pini con la pelotica, que bien juega este defensa central. La buscaba para que la tenga el jugador Diestéfano, pero recupera Nacional. La tiene el jugador Trelles, peligroso, ataca el verde, la tiene Trelles, le queda guía al jugador Usuriaga, pero el primero despeja el conjunto de los Millonarios, le queda Fajardo, ojo Fajardo, le pegó, tiro, 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 gol. Un gol de Atlético Nacional, del verde, Luis Fajardo, marca rápidamente, marca rápidamente y adelanta el conjunto verde. Atlético Nacional, gracias a Luis Fajardo, gana 1 a 0 al conjunto de los Millonarios, y esto se pone bueno, Atlético Nacional 1, el conjunto de los Millonarios 0. Un gol del jugador Fajardo, marcando rápidamente y así adelantando al conjunto verde. Va jugando el jugador Francisco El Cobo Zuluaga, la tiene Zuluaga, lo marca Trelles, va saliendo, pero pierde aquí la pelotica, va saliendo otra vez. El jugador Zuluaga, le queda la pelota Fajardo, el autor del gol del conjunto de Atlético Nacional, entre la marca de Pedernera. Pero recupera aquí la tiene Zuluaga, el Palomo la deja a los Millonarios, va saliendo el Coco Rossi, quiere empatar, quiere jugar, mueve la pelota al conjunto azul. Le queda la pelotica al jugador Díaz Téfano, un jugadorcito, no, Díaz Téfano, un gran jugador. Pasado por el conjunto azul y después, crack, figura mundial en el conjunto del Real Madrid. Marcaba bien Andresito Escobar por parte del conjunto de Atlético Nacional, pero recupera el Menteel para los Millonarios. Va saliendo la pelotica para que tenga el jugador Marville Gamboa, pero recupera Nacional en la mitad de la cancha, minuto ya 28 de la primera parte. Va saliendo el conjunto azul, se reparten el balón, se reparten el juego los dos conjuntos. Y a fin de cuentas se viene Millonarios, la tiene Gamboa, la deja para que tenga Díaz Téfano, está el gol del Patero. ¡Gol! 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 ¡Gol de los Millonarios! De Díaz Téfano, el valet azul, el conjunto azul se prende y empata rápidamente. El partido, uno de los mejores jugadores de la historia, si no el mejor, Alfredo Díaz Téfano. Ante Higuita que no puede hacer nada, marca el gol del empate. ¡Millos! ¡Millonarios! ¡Millonarios tiene uno! El verde de Antioquia también tiene uno. Va saliendo el conjunto verde después de este empate, le dejan la pelotica para que tenga Lionel Álvarez, trataba de meter el balón para Jimmy Arango, pero recupera Millonarios. Va saliendo para que tenga el jugador Coco Rossi, la tiene Néstor. Se la deja al jugador, a ver quién la luchaba, recuperaba a Chonturrera para el conjunto verde, la tiene el palomo. El palomo Zuriaga la deja para que la vaya a buscar Treye, pero recupera el conjunto azul con Rodríguez. La deja para el Coco. El Coco Rossi deja la pelotica, bien va saliendo. El conjunto azul, a ver, primer tiempo está por finalizar. Minuto 40 de esta primera parte, uno para los azules, uno para los verdes. Gol del jugador Di Estefano para empatar el partido Internacional. Y el conjunto azul va saliendo Rodríguez. La pelotica para Eduardo Pimentel. Le queda la pelotica al jugador Raúl Pini. Se acaban, se acaban los primeros 45 minutos. Atlético Nacional 1, Millonarios 1. Empiezan los segundos, 45 minutos. Entre el conjunto de Atlético Nacional y el conjunto de los Millonarios. Va saliendo la pelotica al Chonturrera. Se la deja Fajardo, autor del gol verde. Va saliendo para Leonelle. Leonelle le quedaba la pelota aquí al jugador Jimmy Arango, el número 7. La teca para que vaya buscando el jugador Gildardo Gómez. Pero la pelota se va al saque de banda. Minuto ya 49 en este segundo tiempo. Le quedaba la pelotica. ¡Uy! Le quedaba un balón al Palomo. Y conectaba y la pelota se va al tiro de esquina. Va a pegarle la pelota a Alexis García. La pelota por encima. Despeja la defensa del millonario. Recupera el jugador Mario Villegamboa. Le queda la pelota al viejo Willy. Willy de Morticia la deja Pedernera. Ojo que viene Pedernera ante la marca de Andrés Escobar. Ojo que se va Pedernera. Qué bien, qué bien, qué bien juega este muchacho. La recupera el conjunto verde. Y hay tranquilidad porque la tiene Guita. En la mitad de la cancha la tiene el Coco. El Coco Rossi con la pelotica. Marca bien Fajardo. La deja para Leonelle. Leonelle va saliendo. Se la deja Trelles. El gran delantero Trelles le deja la pelotica para el Palomo. A ver Palomo. Palomo. Recupera Waldemar Rodríguez. Despeja ese balón buscando al viejo Willington Ortiz. O al señor Alfredito Díaz Téfano. Recupera el conjunto de Atlético Nacional. Tiene la pelotica el Palomo. Entre la marca del Coco Rossi. Gana el Coco. La deja para que tenga Willington Ortiz. Willington la deja para Delio Maravilla Gamboa. Recupera el conjunto de Atlético Nacional. Minuto 62. Millonarios 1. Atlético Nacional 1. Mete la pelotica. Buen remate. Por parte del Palomo Zuriaga. Y dejaba aquí. Después de una gran atajada de la región azul. Un remate de pierna derecha. Y manda la pelota al tiro de esquina. Tiro de esquina para Atlético Nacional. Pelotica por los aires. Bien Julio Cosi atrapando ese balón. Y atenazando las esperanzas del conjunto azul. Del conjunto verde. Tiene la pelotica el Palomo. La deja para que tenga el Chonto. El Chonto puede meter un centro buscando algún cabezazo del Palomo. Por encima. Por encima. Se salva otra vez los millonarios. Después de un mal despeje del jugador Eduardo Pimentel. Le quedaba la pelotica el Palomo. Y manda la pelota por encima. Esto sigue en 70 minutos. 70 minutos. Atlético Nacional 1. Millonarios 1. Deja la pelotica para Trelles. Trelles con la bola. Ojo que se viene el verde. Ojo que ataca el verde. Deja la pelotica ante la marca de Pimentel. Pero va saliendo Leonel Álvarez. Se la deja Gildardo. Gildardo Gómez. Gildardo con la pelotica. Pero marca primero el Cobo Zuluaga. La pelota no se fue. Recupera el conjunto verde. A ver quién gana. O esto queda en tablas. Deja la pelotica el jugador. El jugador Arango. Pero la pelota se va. Al sac de banda para el conjunto verde. Pelotica para el Palomo. Para que la tenga Eduardo Pimentel. Perdón. La tiene Eduardo. La deja para Delio Maravilla Gamboa. Va saliendo. La deja para Trelles. Trelles otra vez para Pimentel. La deja la pelotica para que tenga el jugador Gildardo Gómez. En la mitad de la cancha. La deja para Pedermera. Mete el pase para que tenga Mario Panemerac. La tiene Mario. A ver la tiene Mario. Ojo que ataca a Millonarios. Pero bien marca Andrés Escobar para el conjunto verde. Y le da salida. Tranquilidad. Toque y buen juego al conjunto verde. Va saliendo el jugador Jimmy Arango. El crack. El zurdo. Uno de los mejores jugadores en la historia de Atlético Nacional. Va marcando el jugador Raúl Pini. Bien gana para el conjunto azul. La deja para el Cobo Zuluaga. Minuto 85. Ya de partido. 85 minutos. A ver si se define un ganador en este partido. Le queda la pelotica al jugador Alfredo Di Stéfano para el conjunto azul. La tiene Alfredito. El jugador crack de Millonarios. Y del conjunto del Real Madrid. La tiene Alfredo. A ver la pisa. La mueve. La toca. La deja para la tenga Pimentel. En la mitad de la cancha. Se la deja Raúl Rossi. Se la deja Pedermera. Otra vez la tiene Raúl Rossi. Mete una pelotica para que tenga el jugador Willington. El viejo Willy. El viejo Willy. Pero primero gana. Bien. Gildardo Gómez. Y la deja Fajardo. Va saliendo el verde. Termina. Termina el partido entre el conjunto verde y el conjunto azul. Millonarios 1. Atlético Nacional 1. Muchas gracias por acompañarnos. Se vienen muchas sorpresas. en PES. PES Colombia 2014.